hola 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 qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón hoy una una transmisión más para todos ustedes una transmisión para que aprendamos juntos manualidades y pintura decorativa sobre todo hoy va a ser pintura decorativa para que ustedes aprendan en su hogar de una forma sencilla fácil práctica divertida pero sobre todo económica eso es lo más importante que ustedes pueden ahorrar mucho si aprenden a hacerlo fíjense bien en unas clases pasadas ya les había yo enseñado a hacer estas hojas hoy vamos a trabajar estas hojas pero de forma diferente pueden ustedes observar voy a trabajar hojas y flores que les parece vamos a hacer a ver si la cámara nos puede ayudar con un acercamiento para esta para hacer esta toma de estas hojas a mí me gusta a mí a mí me encantan estas hojas se ven increíbles yo no sé ustedes qué opinen allá en casa a ver cuéntenme si les gustan todos esos detalles esos detalles que en casa ustedes pueden decorar su hogar pueden decorar cualquier cualquier superficie ok fíjense bien hoy vamos a hacer las flores vamos a hacer algunas florecitas que ustedes les van a encantar porque les gustan mucho mucho las flores y bueno pues vamos a trabajar estas flores creo que se ve un poco viciado vamos a ver vamos a ver este qué se puede hacer porque creo que si hay una exageración de luz que ahora sí puse yo me exageré poniendo más iluminación para todos ustedes para que nos veamos mejor y vean nada más vean vean nada más bueno así vamos aprendiendo porque así son las transmisiones recuerden eso es el estudio de miguel rincón pero vamos no somos un estudio profesional de transmisiones no tenemos el equipo necesario estamos trabajando en base a lo que se nos está permitiendo aquí vamos a trabajar y bueno les quiero anunciar que el día 3 4 y 5 de septiembre vamos a estar en expo arte y manualidades toluca toluca vamos a estar en toluca toluca la bella toluca que a mí me encanta me encanta toluca me encanta como bueno pues como no las pasamos allá después de una larga ausencia vamos a estar en toluca toluca la bella nombre vamos a estar ahí degustando y compartiendo con todas nuestras amigas y amigos grandes momentos de pintura arte y manualidades recuerden los días 3 4 y 5 de septiembre de este año y en donde va a ser en el hotel radisson del rey en que se encuentra en la entrada sobre paseo toluca en la entrada hacia toluca donde están hay una torre muy grande es un monumento yo antes les decía es donde estaban las jirafas pero ahora ya no son jirafas pero es muy fácil de llegar recuerden hotel radisson del rey en toluca además de eso también las quiero invitar y los quiero invitar para que me acompañen a conocer el canal de una gran amiga de una gran compañera de una gran maestra que es gloria andrade y ella donde se encuentra en el último confín allá en la argentina en la tierra de fuego o también se le conoce como el fin del mundo ahí ustedes van a poder estar van a poder disfrutar van a poner nombre vamos a conocer mucho 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 este con nuestra gran amiga con nuestra gran amiga de allá de el último confín academia el último confín así lo encuentran su canal aquí en youtube gloria andrade y se la van a pasar bien porque aparte son técnicas diferentes que trabajamos y ellos están en argentina y nosotros estamos recuerden en la ciudad de méxico también las quiero invitar y los quiero invitar para que visiten la página en instagram de nuestros amigos promociona te aquí si tienes algo que promocionar algo que promover contacta a nuestros amigos promociona te aquí es totalmente gratuito entonces ahí se la van a poder pasar también increíble viendo y a ver qué hay todas las novedades que presentan en promociona te aquí en instagram no lo olviden pero también no olviden que el próximo sábado estará mi compañero ricardo guerra en su ca aquí en este canal ricardo guerra en este su canal estudio miguel rincón y estará a las 8 de la noche no lo olviden próximo sábado a las 8 de la noche mi compañero ricardo guerra aquí en este su canal estudio miguel rincón y ya saben la flechita está así chiquita ahí denle like compartan comenten nos pueden compartir en instagram en twitter en en aquí en su ca en mismo en youtube también los pueden compartir en sus si están en el móvil lo pueden hacer a través del whatsapp para que para que más gente nos conozca para que más gente aprenda a pintar y que se entretengan en estas transmisiones que yo tengo los lunes y los jueves para todos ustedes con clases de pinceladas hoy nos vamos a divertir van a ver vamos a ver por aquí vicky silva hola buenas noches buenas noches bienvenida al club nocturno gracias vicky y saludos saludos allá al buen jimmy james muchas gracias gracias a vicky silva gabriela benavides hola hola miguelito eres mi favorito y talentoso y bien explicadito gracias saludos allá en ecuador uy qué bello ecuador qué lindo bueno yo espero un día y después de que pase toda esta pandemia poder estar con todos con todos ustedes allá entreteniéndonos divirtiéndonos y pasándola pasándonos la muy bien bueno pues también acá está telma duarte hola saludos allá en nicaragua gracias corazón muchas gracias por estar con nosotros aquí conectados en esta transmisión rebeca jiménez justo gusto en verlo otra vez saludos saludos y agradezco a toda la gente maravillosa de querétaro donde estuvimos en el pasado fin de semana y que todavía seguimos recibiendo agradecimientos felicitaciones porque les gustó nuestro trabajo porque conocieron el material que vendemos y que ofrecemos pues ya en vivo y en directo y les encantó la calidad porque aquí en estudio miguel rincón lo que pretendemos es ofrecer únicamente calidad calidad precio y bueno también ideas ideas diferentes para que usted aprenda en su hogar y también que emprenda pueden emprender aparte de ser una terapia ocupacional la pintura decorativa y las manualidades también le sirven como una fuente de ingresos así es que no lo olviden que aprendan y emprendan porque hay que hay que hacer algo 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 productivo algo bonito para poder estar ocupadito siempre bueno pues no sé cuántos somos no sé cuántos estamos pero alejandra hola buenas noches saludos gracias gracias corazón gracias por estar con nosotros y qué les parece vamos a comenzar con nuestra clase de pinceladas qué bonito qué bonito qué bonito es lo bonito fíjense bien aquí hoy no va a haber boceto pero voy a dar ideas para que ustedes aprendan en su hogar fíjense bien aquí yo voy a trabajar con puras v con puras v y aquí voy a hacer un pétalo y aquí para acá otro pétalo a ver vamos a ver uno aquí otro aquí van a ser dos tres cuatro y cinco por lo cual necesitamos cuantos palitos uno dos tres cuatro y cinco así así de sencillo y fácil vamos a hacer pura v ustedes no tienen que hacer más nada más que ir marcando y ir observando eso a ustedes a ustedes les va a ayudar mucho 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 para que aprendan a hacer estas pinceladas a mí me divierten las pinceladas yo las disfruto así es que vamos a comenzar que qué pintura voy a utilizar voy a utilizar pintura acrílica pintura acrílica la marca y la marca que tenga no importa pero que sea pueden hacerlo con acrílico pueden hacerlo con óleo pueden hacer pueden trabajar con acuarela también pueden trabajar ahorita lo más importante es de que yo les dé la idea con con el acrílico y posteriormente ya vamos a poder trabajar con otros tonos van a ver nos vamos a pasar increíble que estoy poniendo aquí un color mantequilla un color marfil violeta color y vino o color bugambilia más bien y acá está el color vino con estos colores es con lo que prácticamente voy a hacer casi todo casi casi aquí voy a poner un verde un rosa les digo un rosa chicle vamos a poner un poco de color amarillo amarillo limón que es mi color preferido aquí ustedes ya lo tienen vean nada más qué maravilla qué maravilloso se ven esos colores se ven increíbles y voy a trabajar con muy poquito pero muy poquito blanco se acuerdan que yo casi no trabajo con blanco verdad pero hoy si vamos a trabajar con un poco de color blanco voy a trabajar con este blanco que me queda de schmincke es una pintura profesional que a mí me gusta la consistencia me encanta como se ve y fíjense bien vamos a hacer técnica de flota de doble carga perdón doble carga ok voy a ocupar un pincel un pincel de filamento de nylon vamos a ocupar pincel plano depende de el tamaño que ustedes vayan a hacer sus flores es depende el el tamaño que ustedes van a ocupar de pincel porque muchas veces me escriben y me dicen pero qué pincel debo de usar bueno usa el más adecuado ok aquí ya tengo mis pinceles pinceles de filamento de nylon deben de ser de filamento sintético para que tengan un excelente excelente rebote porque si ustedes trabajan con un pincel de pelo de camello no les va a funcionar nada igual ok ya quito mis hojas porque las hojas no las vamos a ocupar aquí ya lo tengo vamos a ocupar el pincel fuente también recuerden el pincel fuente es muy importante con mi técnica aquí voy a ocupar agua voy a condicionar mi pincel perfectamente con agua aquí aquí ya lo están viendo ustedes así lo voy a cargar lo voy a cargar perfectamente ok ya lo tengo ahí vean qué claro se ve se ve muy muy claro y aquí voy a trabajar fíjense bien voy a cargar un poco en color vino y un poco en color marfil recuerden que yo no utilizo casi el blanco yo me voy más siempre hacia el color marfil y aquí voy a descargar en mi paleta de color siempre voy a descargar voy a hacer técnica doble carga hay muchas personas si se ve ahí verdad claramente porque quiero explicarles hay mucha gente que yo en ocasiones les digo hay que descargar pero como no tienen el conocimiento en la pincelada para hacer una técnica doble carga ¿qué es lo que hace? fíjense bien lo que hace es recargar el pincel de esta manera esto es descargar para mucha gente no le hacen así y luego le hacen así no el pincel se carga y de forma en plana así como está el pincel plano vea ¿para qué? para que aquí me dé lo ancho que yo necesito en mi trazo voy a trabajar voy a descargar y aquí voy voy a poner mi paleta de color y fíjense bien antes de comenzar Alejandra Naranjo gracias gracias a Hazel García muchas gracias gracias a Jesús a Oddy a Hazel y al bebé muchas felicidades gracias gracias por estar con nosotros aquí voy a poner mi V vean y aquí lo que hago es unir vean nada más aquí pongo otra 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 línea y aquí lo que voy a hacer es subir y bajar vean nada más ahí se está viendo claramente subo y bajo subo subo y bajo vieron que fácil vieron que sencillo se ve bueno así de fácil y sencillo ustedes lo van a poder realizar en casa recuerden ahora pero mi flor está muy sencilla claro que está muy sencilla es por eso que vamos a recurrir a un pincel mucho más pequeño y que es un pincel plano de filamento de nylon pero un poco más pequeño que el que usé para poner esta pincelada hacer esta pincelada y aquí voy a trabajar usando el mismo color el color marfil el color vino pero ahora voy a usar color blanco descargo descargo en mi paleta de color más cargo más color blanco recuerden que mi pintura es pastosa tipo óleo entonces por eso es de que yo la tengo siempre que acondicionar con un poco de humedad ok aquí ya lo tengo ya está un poco ya más acondicionada ya el pincel ya ya está aflojando ok y aquí en medio en medio de cada una de mis pétalos vean lo que voy a hacer subo y bajo en medio igual subo y bajo subo y bajo y es una manera tan sencilla de hacer unos pétalos en miniatura ok aquí ya lo tenemos ahora usando el pincel delineador pincel liner recuerden yo siempre trabajo con un pincel liner de salida larga porque siempre uso pinceles de salida larga porque para mí el pincel de salida larga tiene más puedo cargar más color en su depósito y me va a funcionar mucho mucho mejor a ver aquí está aquí está mi pincel y voy a tomar un poco de color blanco 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 que te quiero blanco y lo voy a diluir y fíjense bien aquí voy a trabajar ya lo diluí y aquí voy a trabajar un fino delineado sobre cada pétalo punta punta apoyo 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 punta cargo nuevamente mi pincel con el color blanco y aquí lo que voy a hacer lo voy a hacer en cada uno de mis pétalos estas son flores muy muy básicas que ustedes con las que ustedes pueden decorar cualquier superficie así como les di la clase de las hojas así van a ustedes hacer ahora las flores y de esta forma ustedes van a poder decorar cualquier cualquier rincón del hogar es muy bonita esta técnica es muy sencilla muy básica y por qué presento este tipo de pinceladas porque hay mucha gente que apenas se inicia en la pintura y no todo mundo es profesional yo también alguna vez también me inicié y yo hubiera querido que me hubieran tenido la paciencia de enseñar nadie nace sabiendo todos vamos aprendiendo entonces como ustedes van a ir aprendiendo ahora sí vean nada más vean qué sencillo que ya tengo mi flor ok perfecto ya tengo mi flor y ahora qué es lo que voy a hacer voy a trabajar usando el color mantequilla si con mi pincel fuente y un poco de color amarillo amarillo limón y aquí voy a poner con el pincel fuente el centro de mi flor vean nada más sí y así esta flor ya la dejo ahora vamos a hacer una segunda flor cargando el color bugambilia no he lavado mi pincel cargo descargo cargo más color y aquí pueden observar voy a hacer punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta punto apoyo deslizo punta punto apoyo deslizo punta y ustedes así de fácil y sencillo lo van a poder realizar en su hogar sí que estoy trabajando sobre un fondo negro sí que se come mi color también no importa podemos dar una segunda vuelta a cada uno de mis trazos alguien cuando yo aprendí la pincelada alguien decía que no podíamos repasar sobre la misma pincelada pero hoy en día después de muchas pruebas y después de mucho hacer pincelada pues nos damos cuenta de que si podemos delinear así es que hoy en día ya se puede delinear ya se pueden hacer algunos otros detalles con pincelada y ustedes van a poder trabajar perfectamente bien ok aquí voy a poner un poco de agua ya de una vez a mi blanco para poderlo diluir y no estar con poca pintura ustedes se dan cuenta mi pintura era muy pastosa y ahorita bueno pues hay que diluirla un poquito más porque porque yo necesito hacer mucho delineado y mi pintura debe de estar totalmente suelta la pintura la pintura es una muy buena pintura es excelente es una pintura muy profesional a lo mejor el precio bueno pues ustedes pueden decir si el precio pero es muy caro así pero es una excelente pintura ok aquí fíjense bien voy a trabajar voy a delinear y fíjense cómo voy a delinear uso el el pincel liner de salida larga y únicamente voy a delinear un solo lado aquí empiezo punta 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 apoyo 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 y llego al centro únicamente va un solo lado más ancho un solo lado de la flor va más ancho vieron que sencillo ok aquí para que mi mano no les tape lo que hago es hacer esto punta punta apoyo 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 y sal de esta forma ustedes van a poder ambientar cualquier cualquier superficie imagínense las carcasas de los celulares ok ya tengo esto para todos estos para todas estas flores voy a ocupar mi pincel fuente qué diferencia hay con el pincel fuente el pincel fuente trae un orificio en el centro en el centro de el mismo pincel es chato con un un hoyito ahí por eso se le llama pincel fuente ahí se ve claramente ok y aquí apoyo y giro la siguiente flor vamos a trabajar usando el mismo color el color bugambilia con el color marfil y aquí voy a trabajar con un poco le voy a poner muy poquito blanco al color marfil para que pueda aclarar y aquí yo espero que ustedes ahí se ve bien perfecto y fíjense bien uno dos tres cuatro vieron uno dos tres cuatro y aquí salgo y comienzo a formar mi flor vean pincelada de coma pincelada de coma pincelada de coma vieron que sencillo vieron que fácil bueno así vamos a hacer esta flor son flores en las pinceladas básicas así es que ustedes pueden hacer este tipo de trabajo sencillo y aquí hago otro segundo otra segunda capa de pétalos y con mi pincel liner voy a cargar color mantequilla y color amarillo limón y voy a poner los pistilos que van en el centro porque porque es una flor que está de lado no está boca arriba y aquí el fondo oscuro me ayuda para que de esta forma se vea más clara mi sombra ok que vamos a hacer ok vamos a hacer otra flor que es son unos botoncitos que van muy bien para que ustedes lo acondicione en algún buquete algún detalle que quieran hacer y fíjense bien aquí aquí lo vamos a hacer perfectamente aquí subo y bajo subo y bajo no tengo que hacer otra cosa más que subir y bajar ustedes en casa practiquen yo siempre he dicho la pincelada no es de ciencia es de paciencia aquí pueden observar ok ya tenemos seis pétalos ahora voy a cargar un poco de color blanco si color bugambilia con color blanco porque necesito más luz mucho mucho más luz así es que y aquí voy a trabajar pincelada de herradura esta pincelada es hermosa y vean cómo se van formando esos colitos vean qué sencillo vean qué fácil y ustedes en casa esta flor la pueden aplicar sobre cualquier cualquier superficie ahora qué voy a hacer voy a ocupar ya saben yo para todo ocupo mi pincel mi pincel fuente eso se los dije claramente al principio que lo iba a ocupar mucho vean aquí si ahí ya está el centro de mi flor vieron qué bonito se ve bueno pues así así lo van a ver ustedes qué bonito se está viendo muy bien ahí se ve claramente ok ya tenemos este pero puede haber alguna variedad entre este y otro similar si puede haber vamos a poner un poco de azul azul ceruleo el azul ceruleo me va a servir para poder hacer algunas mezclas de color y voy a cargar el color bugambilia con un poco de color azul ceruleo en el mismo pincel cargo cargo en color marfil sobre el color marfil coloco un poco de color blanco y pueden observar voy a hacer movimientos uno corto subo bajo subo más alargado bajo subo bajo vieron qué fácil y así vamos a hacer uno dos y tres así de fácil y sencillo uno dos y tres uno dos y tres uno aquí me faltó más color ok ok recuerden color bugambilia azul ceruleo descargo un poco de color blanco con marfil ok aquí vámonos aquí uno dos y tres ok ya lo tengo ahí perfectamente bien mi flor ahora vamos a cargar el color azul color azul ceruleo nada más con el color blanco azul ceruleo con blanco descargo en mi paleta de color es importante acondicionar con agua para que mi pintura esté totalmente fluida azul ceruleo blanco y descargo y aquí fíjense bien lo que voy a hacer aquí lo mismo que hice para hacer este conito lo voy a hacer aquí a la mitad uno subo y dos vieron que fácil bueno así vamos a hacer las siguientes uno y dos vamos a hacer aquí nos quedó este pétalo más pequeño por lo cual podemos bajar un poco más entonces vean no pasa absolutamente nada y aquí voy a poner uno y dos uno y dos y de esta manera nos quedan nuestras campanitas aquí obviamente siempre voy a recurrir a mi pincel fuente si ustedes no tienen el pincel fuente saben que pueden recurrir aquí con nosotros y nosotros les damos nosotros lo tenemos a la venta más bien así es que cualquier duda cualquier cosa ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguel rincón artista no olviden suscribirse a este su canal estudio miguel rincón además de esto las invito y los invito para que visiten el canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o bien que lo visiten a través de facebook como ricardo guerra artista plástico en su página del maestro ricardo guerra ustedes encontrarán en la sección de fotografías los catálogos donde tenemos los productos que tenemos a la venta tenemos el catálogo de pinceles stickers esténciles herrajes productos especiales kits para que ustedes puedan armar sus regalos para esta próxima navidad además tenemos stickers y papel decorado para que ustedes hagan pequeños detalles también con papel tienen mucho que aprender mucho que hacer y tenemos mucho por divertirnos ok bueno pues dada dada la información elisabeth amador buenas noches hola corazón cómo estás buenas noches blanca estela carvajal mi querida ve te mandamos un abrazo un abrazo muy 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 fuerte se ve fácil pero hay que practicar un abrazo así es hay que practicar un poquito a dar a manzalac hola profe gusto en verlo nuevamente se puede hacer pincelada sobre tela si se puede hacer pincelada sobre tela sergio castillejo buenas noches estimado maestro un gran gusto saber que está bien gracias a dios y compartiendo como siempre compartiendo lo único que la vida nos ha permitido aprender la pintura decorativa muchas gracias muchas gracias sergio gracias por estar con nosotros a dios a dios a dios Por cuestiones de salud Pero te vas a poner muy bien Mi apreciado José Vas a ver que te vas a poner muy bien Y vas a poder pintar Todo, todo lo que quieras Así es que hay que seguir cuidándonos Y sabemos que vas a estar muy, muy bien Elizabeth López Hola maestro, hola corazón ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno, yo espero que ustedes se estén divirtiendo Que se la estén pasando súper, súper bien Gracias A Moisés Martínez Le mandamos un abrazo A Moim, muchas gracias Por estar con nosotros A Dalia, Dalia que seguramente Nos estará viendo Le mandamos un beso, un abrazo y un apapacho Y también A la doctora Elizabeth Muchas gracias, gracias por estar con nosotros Y vamos a continuar aquí Con nuestra clase de pinceladas Ya hicimos estos Pequeños detalles de flores Ahora, fíjense bien Vamos a hacer Voy a cargar en color Bugambilia Color Marfil Con un poco de color Blanco Van a decir ¿Por qué ocupa? Porque el marfil Se me va a aclarar Y aquí Voy a hacer Con pincelada de S Fíjense bien Pincelada de S Punta Punta Apoyo Deslizo Punta Punta Apoyo Deslizo Punta ¿Vieron qué sencillo? Punta Apoyo Deslizo Punta Y aquí Voy a hacer Uno Y dos Uno Y dos Estoy ocupando los mismos colores No he lavado mi pincel Color Bugambilia Color Blanco Blanco Que te quiero Blanco Y aquí Bueno Ya tenemos Estos Y aquí Voy a enseñarles A hacer Otro botón De rosa No sé Ahí Ahí me ve bien La cámara Yo creo que sí Punta 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 Subo Apoyo Bajo Deslizo Y llego Aquí abajito Vean Nada más Punta Apoyo Deslizo Aparte Yo estoy pintando Al revés Para ustedes Con todo Con todo Mi cariño Ok Ya tenemos esto Vamos a limpiar Bien nuestro pincel ¿Por qué? Porque ya está Muy Muy contaminado Si ustedes se dan cuenta Yo lavo poco Los pinceles Ok Ya que tengo esto Voy a cargar Voy a diluir Más el color blanco Porque ya se me acabó El que tenía Vamos a diluir Color blanco Ustedes ¿Qué tal se le están pasando? ¿Les gustan estas transmisiones? ¿No les gustan? Les quiero comentar Que si ustedes Reúnen un grupo de gente No importa Donde estén Nosotros estamos En la mejor disposición De ir a dar seminarios Talleres Clases En cualquier parte De la República Mexicana Ustedes Contáctenos A través de la página De mi compañero Ricardo Guerra Artista Plástico O A través de mi correo electrónico Estudio Miguel Rincón O en Facebook Como Miguel Rincón Artista Y Les damos informes Para que Reúnan un grupo De personas Y Podamos dar Algunas Clases Ok Fíjense bien Aquí Voy a cargar Mi pincel Plano El mismo pincel Plano Con un poco De color rosa Rosa chicle Y aquí Descargo Y sobre Lo que yo ya había hecho Anteriormente En mi primer pincelada De S Vean aquí Voy a hacer Una más pequeña Pero a la mitad Que estoy consiguiendo Dar Una sombra En la parte De un costado Vean aquí Punta Apoyo Deslizo Punta Punta Apoyo Deslizo Punta Ok Aquí Voy a volver a cargar Y El color Blanco El color Rosa Rosa Que te quiero Rosa Con un poco De color Violeta Violeta Oscuro Y fíjense bien Aquí Voy a hacer Pincelada De U O De Herradura Vean aquí Mi pétalo De atrás Se ve más Oscuro El pétalo Del frente Se ve Mucho Más Claro Vieron que Sencillo Cargo Más color Blanco Descargo Y aquí Voy a hacer Una pincelada De S Ok Ya tengo Esto Ahora Usando Mi pincel Delineador El pincel Delineador Usando El color Blanco Aquí Voy a hacer Un espiral Fíjense bien En la parte Más alta Voy a hacer Un espiral Así Así De sencillo Y fácil Todo Con un solo Pincel Y aquí Voy a bajar Y de esta Forma Ya tengo Otra Forma De hacer Un botón De flor De rosa Vieron que sencillo Lo pueden hacer En casa No hombre Hasta los niños Lo pueden hacer Y eso A mi me gusta La unión familiar Es algo Que yo siempre Promuevo Y que Debemos de estar Siempre Unidos Ok Aquí Voy a poner Un poco De color Verde Verde Aguacate Y aquí Usando El mismo Pincel Plano Sin lavarlo Sin lavarlo Aquí Fíjense bien Esta fue la clase Del fíjense bien Porque lo he dicho Varias veces Ok Aquí Voy a trabajar En el color Claro Voy a poner El color Amarillo Limón Del lado Contrario Voy a poner El verde Aguacate Y aquí Hago mi Descarga Usando El mismo Pincel Voy a hacer Un delineado Para hacer Mis Cépalos Vean que sencillo Que no lo van a poder Hacer Con el pincel Delineador Con el pincel Plano Ahora les pongo La muestra Con el pincel Liner Cargo En color Verde Aguacate En la punta Pongo un poco De color Amarillo Limón Y vean Que voy a hacer Exactamente Lo mismo Vean Vieron que fácil Así de fácil Vamos a aprender Y ustedes Me van a ayudar A darle Un like A compartir A comentar No sean malas Onde Échenme la mano Para que Así más gente Así más gente Aprenda Compartan Comenten Y denle El dedito Arriba Para que Lleguemos A más Y más Gente Que Que Donde Pueden Adquirir Los pinceles Les repito Que Ustedes Pueden Contactar Al maestro Ricardo Guerra En su página Ricardo Guerra Artista Plástico Y tengo El kit Básico De pincelada Son ocho Pinceles Maravillosos Y aparte Tenemos también Pinceles De nuestros Amigos De pinceles Razir Fíjense bien Aquí estoy Haciendo Otros Botones De una Forma Diferente Vean Estos Ahora sí Que yo doy Opciones Ustedes Ya sabrán En dónde Las van A aplicar Hay algunas Personas Que me dicen Que no Enseño Bueno No sé Que quieran Aprender Porque Tampoco Me dejan Ni siquiera Me dejan Dicho Me gustaría Aprender Esto Simplemente Me dicen Es que No enseña Pues es que Tampoco Me dice Que quiere Aprender ¿Verdad? Bueno Entonces Lo paso Al costo Porque No sé Si nos Vea Que por Lo menos Nos deje Saber Qué es Lo que Le gustaría Aprender A mí Me gusta Enseñar Pero también Que me digan Qué les gustaría Aprender Aquí Vamos a hacer Fíjense Estos botoncitos Que decían Cómo van a quedar Pues vea Aquí Voy a trabajar Ok El verde Aguacate Y el amarillo Limón Hay mucha gente Que me dice ¿Por qué el amarillo Limón? Porque el amarillo Limón A mí me gusta Porque brilla Mucho Porque es Muy luminoso Y porque Siento Que le da Vida A mis Pinceladas ¿Vieron? Qué sencillo Lo pueden Hacer Ustedes Y así Lo pueden Hacer En casa Así Ustedes Lo pueden Hacer En casa Tranquilamente Aquí Vean Al verde Aguacate Le voy a Poner Un toquecito Un toquecito Nada más De El color Azul Ceruleo Aquí Y cargo Más blanco Del lado Contrario Y pueden Observar Aquí Hago Mis Pinceladas De S En el Contorno De esta Flor Voy a Quitar Esto Lo voy a Voltear Y yo creo Que va a ser Más fácil Para mí Al estar Cargando Ok Aquí Ya lo Tengo Ya estoy Más Tengo El color Más cerca Porque me Tenía Que estar Atravesando Mucho Y vean Que sencillo Esta Esta hoja Que viene Es más Grande Por lo cual Que creen Hay que Hacer Punta Subo Bajo Y aquí Tengo Mi hoja Recuerden Que tengo La transmisión Aquí Hace dos Semanas Tres Semanas No recuerdo Que hice El de las Hojas Así es que Ahí ustedes Van a poder Hacer Sus Hojas Con esa guía Con esa guía Que les Dí Completa Y vean Y vean Aquí Uno Dos Tres Y salgo Uno Dos Tres Y salgo Y regreso Así Así de fácil Uno Dos Tres Salgo Uno Dos Tres Subo Y bajo Y aquí Puedo Bajar Unos Tallitos Unas cositas Un follajito Para que ambiente Mi rosa Vean Únicamente Con el pincel La punta De mi pincel Plano Pueden meter Algún follaje Y aquí Puedo meter Unas hojitas Y de esta forma Ustedes ya van Poniéndole vida Vida A sus hojas Ok Aquí Ya tengo este Ahora Vamos a poner Un poco más De verde Aguacate Verde Aguacate Ya para hacer Nuestras últimas Hojas Que les pareció La clase de hoy Les está gustando No les gustó Que quieren Que enseñe La próxima semana Subo Y bajo Subo Y bajo Subo Y bajo Si ustedes Se dan cuenta La pincelada De S Es muy importante Cuando yo hago Mis flores Vean Nada más Y son Trazos Muy 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 Básicos Con mi pincel Liner Fíjense bien Voy a diluir El color Mantequilla Si Voy a diluir Bien 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 El color Mantequilla Que me quede Una consistencia De tinta De tinta Al cual Le voy a poner Un poco De color Blanco Y con esto Fíjense bien Un toquecito Un toquecito Del verde Aguacate Para hacer Un tono De verde Muy Muy apastelado Pero Que me va a servir Para que Algo me falta En todas las hojas Mientras Les voy repitiendo Mis redes sociales Vamos a hacer La nervadura En cada Una de mis Hojas Recuerden Que mis redes sociales Son Estudio Miguel Rincón Arroba Hotmail Punto com O bien en facebook Como Miguel Rincón Artista No olviden Visitar el canal De mi compañero Ricardo Guerra Manualidades Pintura Y más O bien en facebook Como Ricardo Guerra Artista Plástico Ahí Recuerden Que van a encontrar Los catálogos Y que ustedes Pueden adquirir Nuestros productos Y con eso Ustedes nos ayudan En esta época De pandemia Si Pues de esta De este encierro Así es que No lo olviden Que ustedes Pueden aprender Y nos pueden apoyar Adquiriendo Nuestros productos Aquí estoy poniendo Una nervadura central Nada más Y un fino delineado En el contorno De mis hojas Si Así De esta forma Vamos terminando Nuestras pinceladas Nuestra clase de hoy Que yo espero Si les haya gustado Ahorita Al final Voy a hacer Una flor Que les va a gustar Para que vean Que los trazos Son bien bonitos Y que Pueden ustedes Hacerlos En casa Esto va a ser La última flor Va a ser En grande Un poquito más grande Que esto Así es que No se desconecten Todavía Espérense Ahí esperenme Pónganle pausa Tantito Ahí esperen Esperen No se duerman Tampoco Ok Aquí Ok Ya lo tenemos Vieron que fácil Vieron que sencillo Ahora si tenemos Un mundo De flores Ahora si Pueden ustedes Aprender Y poner En práctica Todos Estos Trazos Todos estos Trazos De las pinceladas Ustedes Los pueden poner En práctica Fíjense bien Yo aquí Tengo pintura Aquí tengo La pintura Yo no la voy A desperdiciar ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ocupar Un pincel más ancho Voy a cargar Un poco En color violeta Pero al color violeta Le voy a poner Azul cerulio Un poco De azul cerulio Y aquí Lo que voy a hacer Es cargar Cargar con el poco Que me queda De blanco Voy a hacer Una técnica Doble carga Y fíjense Lo que voy a hacer Voy a hacer Subo Y bajo ¿Ok? Y aquí Lo que voy a hacer Es cargar Más blanco Aquí hay que poner Hay que reafirmar Bien Este pétalo Y aquí Otro más Y aquí Otro más Y este segundo Va a conectar Con el último Este primero Que hicimos Que es más ancho Va a conectar Con el segundo Y este Va a bajar Hacia el centro Ok Aquí Ya lo tengo Y aquí Voy a hacer Punta Punta Apoyo Apoyo Deslizo Punta Punta Apoyo Apoyo Deslizo Punta Así Así de fácil Y sencillo Vean que bonito Se ve Aquí Voy a hacer Punta Apoyo Deslizo Punta Punta Apoyo Deslizo Punta De esta manera Ustedes pueden hacer Sus flores Pueden crear Pueden jugar Imagínense esto Sobre Una Eh Unos almohadones Sobre una toalla De baño También lo pueden poner Las rosas Pueden ir En la cocina Y ustedes Pueden ponerlos En Eh Para Para poner Como Plato De Mantel Individual Perdón O las Servilletas Uno Dos Tres Cuatro Y sal Volteo Volteo Mi diseño Para que Mi mano No les Tape No es Por otra Cosa Sino para que Mi mano No les Tape Y aquí Nuevamente Punta Uno Dos Tres Cuatro Subo Sin desprender El pincel Regreso Y hago Mi nervadura Central Uno Dos Tres Cuatro Subo Que fácil A poco No les Gusta Que van A decorar Con esta Clase De hoy A ver Cuéntenme Por favor Uno Dos Tres Cuatro Subo Y regreso Y regreso Aquí Como Puedo meter Otra hoja Si ustedes Quieren Vamos a hacer Otra hoja Venga Uno Dos Tres Cuatro Subo Uno Dos Tres Cuatro Subo Y regreso Uno Dos Tres Aquí me falta Ya color Uno Dos Tres Cuatro Subo Uno Dos Tres Cuatro Subo Y regreso Y aquí Con lo que me quedó El amarillo El color marfil Cargo Acondiciono Con un poco De humedad Realizo Unas guías Por acá Y hago mis Pinceladas De ese Y de la nada Tenemos un diseño Que a ustedes Les puede divertir Que a ustedes Les puede entretener Y que le pueden sacar Mucho provecho Si se ponen a practicar Porque realmente Ese es el motivo De que ustedes Aprendan Aprendan Y emprendan ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Comenten Y aquí Yo con todo El gusto del mundo Les doy respuesta Antes de irnos Elizabeth Amador Gracias Gracias ¿Algún día Podría hacer Un sorteo De pintura? Algún día Mi amor Nada más Que me ayudes A compartir Y que me ayudes A que haya más gente Aquí Y con todo el gusto Del mundo Black Dog Muchas gracias ¿Qué material es? ¿Dónde está pintando? Estoy pintando Sobre papel Ilustración De color Maestro Todas sus técnicas Son muy importantes Nos dice Vicky Silva Y sirven de mucho Todos sus tips Para ambientar Nuestros trabajos Gracias Gracias por su paciencia Y muy agradecidos Muchas gracias Vicky Blanca Estela Carvajal Me encantan Los botones Muy lindos Gracias Vicky Silva Que hermosa flor Gracias Gracias a ustedes Dora Paredes Necesito pintar girasoles No sé si tiene algún video Tengo tres o cuatro videos Aquí en este canal Y los puedes pintar Con fibra scotch Los puedes pintar Con Pinceladas Los puedes hacer Con pintura decorativa Y los puedes hacer Con stencil Así es que Aquí vas a encontrar Todas esas ideas No seas malita Búscale aquí En la biblioteca De este Tu canal Y vas a ver Que ahí lo vas a encontrar María Eugenia Villagrán Me encantó Gracias por compartir Sus conocimientos Y gracias a ustedes Por estar aquí Con nosotros Eh Adar Amsalaj Hermoso Muchas gracias Gracias Esta hermosa La rosa divina Nos dice Blanca Estela Carvajal Muchas gracias Gracias mi querida Bec Dora Paredes Necesito pintar girasoles Ya lo leí Muchas gracias Yo espero que esta clase Haya sido De su completo agrado No lo olviden Que el día Tres Cuatro Y cinco De septiembre Estaremos En la ciudad De Toluca ¿En dónde? En el hotel Radisson del Rey Que estén Que estén En la entrada De Toluca Ahí Sobre Paseo Toyocan El próximo sábado Estará Mi compañero Ricardo Guerra A las ocho De la noche Transmitiendo Desde este Su canal Estudio Miguel Rincón No lo olviden Ayúdenos a compartir Que seamos más Que nos las podamos Pasar súper bien Que todos aprendan El propósito El propósito De estas clases Que yo doy De pintura Casi todas Siempre Siempre se dan En seminario Pero en esta ocasión Si las están compartiendo Yo creo que vamos A poder dar más Entonces Les puedo enseñar A pintar Sobre otras superficies Recuerden Que se viene Navidad También ¿Quieren diseños De Navidad? ¿Sí o no? Cuéntenme Déjenme saber Sus comentarios Si ya quieren Que empecemos Con Navidad Si ya quieren Que yo Halloween Eso si se los digo Pinto muy poco No me gusta Pero si me divierte Más pintar Navidad Así es que No lo olviden No lo olviden Comenten Comenten Y compartan Y muchas gracias Azucena Castañeda Gracias Esperanza Machado Sí Navidad Me encantó La clase de hoy Felicidades Buenas noches Nos dice Rebeca Jiménez Muchas gracias Gracias María Eugenia Muchas gracias Gracias a todos ustedes Y nos vemos la próxima En una transmisión O en un video más Se despide Su amigo Miguel Rincón Hasta la próxima